Las residencias de ancianos constituyen una de las estampas más dramáticas que ha dejado la arremetida de la pandemia en España, y con seguridad la más indignante, porque la tragedia hubiera sido menos impactante si se hubiera actuado con los recursos necesarios. En España, casi 19.400 ancianos que vivían en residencias han muerto por coronavirus o con síntomas similares desde el inicio de la pandemia en marzo pasado, lo que representa algo más del 70% de los decesos totales registrados en el país ibérico a causa de la crisis sanitaria. CC por Antarctica Films Argentina